Qué lindo Estás qué lindo Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me pareces Estefany y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer un video de Probando ¿Qué vas a probar? Eminence Bueno, te has presentado, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Adrián, hola chicos Es la primera vez que grabo Pero hoy vamos a comer todos los Eminence que hay en el mundo real ¿Y dónde están los Eminence? Hemos traído los que hemos encontrado en el Walmart Tenemos imágenes del Walmart, ¿verdad? Vamos a ver lo que buscamos ¿Qué vamos a grabar? Vamos ahora a grabar veinticuatro horas comiendo todos los Eminence que hay en el mundo Vamos a probar Eminence hoy día Tres Cuatro, cinco Estamos en Walmart y vamos a buscar los diferentes Gémenes ¿Vamos a buscar? Los diferentes Gémenes Sí Sí ¿Cómo te sientes? Bien Ya tenemos los Gémenes Sí Ahora vamos a tomarlos Ya vamos a empezar Este ¿Porque tiene un hueco? ¿Había un ratón o qué? No sé Hay un ratón en esta casa Nos han engañado Pero voy a acercarme para que lo vean Esto dice White Chocolate Tina Con una mordida de acá Sí Así que vamos a abrirlo La verdad son parecidos A los originales Vamos a probar ¿A qué sabe? Esa sabe a crema Es crema Pero si es de... No, si sabe a chocolate blanco Y adentro tenía el chocolate blanco Tiene el chocolate blanco Y yo no sé que es la crema Porque tiene sabor de la crema Pero es el chocolate blanco Es la crema ¿Qué otro color probamos? Ya Este dice Que tiene un fosh De brownie, ¿ok? Y es moradito Coge uno Completamente igualitos A los anteriores Y el rojo A ver Mmmmm Esto está bien rico Esto está bien rico Ya mira Amigos muéstalo Es súper Es que se supone lo que tiene brownie adentro, ¿ok? Sí ¿Qué dicen? Yo no soy amante del peanut butter No me gustan mucho Pero vamos a ver como... Nunca los he probado la verdad Yo tampoco Yo si los he probado ¿Sí? Son buenitos A ver, vamos a ver No tienes fuerza Si cogería lo que tienes es el bufón Si cogería lo que tienes es el bufón ¡Uff! Lo abrí muy mal Pero no importa Estos son más chiquitos, más chiquitos que los anteriores ¡Con el rojo! ¿Con el rojo? ¡Ew! Es muy dulce Tiene sabor a peanut butter ¡Mira, mira! Muéstralo, pero que vea como es O sea Tiene un sabor muy extraño, pero o sea Es que es muy rico El azul Ahí está el peanut butter No hay adentro A ver, a ver Caramel Caramel ¿Caramel no es igual que el peanut butter? Sí, caramelo Yo lo hago A ver Una vez... ¡No! ¡Uy, no! Ven, trae, yo lo voy a mostrar Yo le doy un finito con otro finito ¿Todo, todo? No No, me anda bien Es un caramelo ahí adentro Bueno, me llamo caramel Espérate Vamos a abrir los clásicos Sí, son un poquito grandes Son bastante grandes Son de maní Sí, son de maní Son bastante chiquitos, miren Más chiquititos Más chiquititos Más chiquititos que los otros chiquititos Hay problemas técnicos Hay problemas técnicos, amigos Sí, chicos Y bueno Hasta aquí el video de Luis Si te gustó el video ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? Suscríbete Dale like Y suscríbete al canal de esta familia Exacto Así que ya sabes Nos vemos en el próximo video Probando más cosas Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar ¿Sabes qué? No, 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 видим Te vamos a probar ¿Qué me defiende tú? voy a estar tan feliz